... Vine con anterioridad en varias ocasiones... ...y en concreto como candidato... ...y esta es la primera visita como presidente... ...primero yo quiero agradecerle al alcalde... ...a Pedro Sanginés y a Alicia... ...el haber estado no solo aquí... ...sino también para aprovechar para ver... ...lo que son las obras del sanamiento... ...ahora mismo fueron muy claras las demandas de La Graciosa... ...hay dos básicas... ...que era una la del sanamiento... ...y todo lo que estaba ocurriendo... ...que era muy complicado el vertido... ...que se estaba dando al subsuelo... ...y por otro lado lo que es el PRU... ...el Plan de Uso y Gestión... ...nosotros lo que hemos comentado es... ...en esta adjudicación de obra con el sanamiento... ...vamos a hablar con los vecinos... ...estamos viendo cómo evoluciona la obra... ...una obra de aproximadamente 14 meses... ...y casi 3 millones de euros... ...y en el que además hay un tema concreto... ...que nos han pedido los vecinos de La Graciosa... ...y el alcalde... ...y que por supuesto va a tener que ser así... ...que es también a llevar la conexión... ...hasta la propia vivienda ¿no?... ...para facilitarle el enganche... ...del mayor número de vecinos... ...y bien, y bien hacer un... ...dar una visita más... ...nos vamos a reunir con la cofradía de pescadores... ...y a partir de ahí pues... ...seguir trabajando para los vecinos. ...y el tercero sea la principal para arriba... ...con dos tuberías para que se rompen uno... ...no estuvo como política territorial y medio ambiente... ...no, en La Mareta no... ...se cambió a otra zona ¿eh?... ...ah, mi no me dijo nada... ...y... ...el basurero estaba... ...no, no, la ubicación no... ...no, La Mareta... ...La Mareta es donde está en la tierra... ...no, La Mareta... ...abajo... ...más abajo... ...no, yo creo... ...sí, sí, 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 sí... ...en la zona que se va a hacer... ...cucha, en un principio se iba a hacer en La Mareta ¿vale?... ...el director del parque también estuvo con nosotros... ...y yo no me voy a dar a... ...va a ver dos... ...que yo la escogí tú... ...y la escogí tú... ...y en la facción una... ...por el trayecto ¿sabes?... ...que no va a estar... ...a vez libre... ...sí, pero ahí no llega mucho... ...es que si no... ...sí me la... ...no, el camino que se la pegó... ...no, el camino que se la pegó... ... compró Say la sogenan- ...no era más amoroso... ...de toda la 1997- ...yo me haria miles... ...sí... ... me había balloons... De invitados a los dos, ...and tu por eso... ...qué malk día...! ...pecémosis... ...todo 9 00 ...pero... ...pero, vamos... ...a puestafrales! ...ah al otro nuevo. ¿Tiene fin... ...para resistir... ...no... ... pero... ...ya vale... ...qué tal, ¿Pero qué pasa? ¿Para la revisión del club?